El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, entrevistado ayer en Xochitlpec, se pronunció a favor de que la Fiscalía General de la República traiga el caso de Ariadna N, a fin de que se esclarezcan las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables de su fallecimiento. Dijo el gobernador, que lo tome la Fiscalía General de la República. Saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto. Siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto. Entonces ojalá y se resuelva en la Fiscalía General de la República. Creo que sería muy importante, afirmó el gobernador. Al ser cuestionado sobre la remoción del titular de la Fiscalía, Uriel Carmona, Cuauhtémoc Blanco indicó que esa es una atribución que compete directamente a los integrantes del Congreso local, a quienes exhortó a valorar su permanencia ante los hechos recientes y ante la falta de resultados en otras carpetas de investigación, que la sociedad reclama sean esclarecidas. No me toca a mí separarlo o destituirlo del cargo. Son los diputados quienes deben tomar esa decisión, expresó el mandatario estatal, al tiempo de reiterar que la Fiscalía es un organismo autónomo. ¡Gracias!